¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Ahora que ya sabemos que Cristiano Odal y Casu se encuentran en la dulce espera de una bebita, aunque da la pregunta acerca de si los cantantes piensan pisar el altar una vez que su primogénita nazca. Por eso hoy te presentamos por qué Cristiano Odal no piensa casarse con Casu luego de que dé a luz a su hija. Aunque en un principio Cristiano Odal y Casu preferían mantener los detalles de su vida como pareja fuera del ojo público, negando en diversas ocasiones los rumores de embarazo, fue hace un mes cuando la Argentina confirmó su dulce espera al presumir su pancita de embarazada. Y ahora que el mexicano se encuentra promocionando su próximo álbum musical, ha ofrecido diversas entrevistas donde ha hablado de su futura paternidad. Todo es nuevo, cada noche es diferente, se siente más la bebé, se siente que viene esa personita. Aunque fue durante una entrevista con Sale el Sol donde el intérprete de Ya no somos ni seremos fue cuestionado acerca de si piensa pisar el altar junto a Casu luego de que ella dé a luz. No sé, la verdad que por lo pronto no. También traemos una relación muy preciosa, ¿no? Y creo que va desde ahí. Si en algún momento hay bodo o lo que sea, será porque estamos felices y seguir con esa parte también. Expuso Nodal. También tenemos una relación muy preciosa, ¿no? Y creo que va desde ahí, si algún momento... Para luego el conductor recordarle como a unos días de que Casu diera a conocer su embarazo, se le salió decir que tendré una niña. Pasa que me gustaría que mi hija conozca mi carita sin mis tatuajes. Comentó Nodal. A lo que el mexicano reconoció que al saber que su bebé es una niña, le es imposible no hablar de ella sin destacar que es una bebita. Se me salió. Se me había salido en una entrevista, ¿no? Es que es muy difícil. Igualmente tienes predeterminado en la mente lo que es. Trataba de despistarlo. Reconoció Nodal. Y se me salió. Se me había salido en una entrevista, ¿no? Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.